Yo vengo de Fusco, de una familia, de una madre, es una alfabeta, de cuatro hermanas, mi padre murió, entonces vengo a Lima por la solidez de la vida, porque mi hermana contiene un terreno en una invasión y me trae para que la acompañe, ya con el tema del terrorismo mi mamá pidió que ya no regresara, porque era un caos. A mí mi hermanito me pagaba muy bien porque yo causaba todo el día, yo ganaba 800 soles, que era una torne plaza, ahí estaba contigo a mi pareja y decido cambiar, porque ocho años me he acompañado, decido cambiar por lo mismo que sentíamos que ya había que hacer algo independiente, que trabajar de siete a ocho de la noche para mí era bastante. Porque veo que mi hermana mayor, ella se realiza en todo lo que es confección, y vi que le iba muy bien, entonces quise copiar un poco. Ya, ¿y por qué cortinas? Porque cuando compramos la máquina, el primer trabajo que nos da es un vecino de mi esposo, y le dice que le haga cortinas, pero no sabíamos, tuvimos que desarmar la cortina de mi suegra para saber cómo se hacía. Para empezar, yo me vine para el instituto, me dio una muestra su tienda, me enseñaron ese día y ese día había que tocar las cuerdas. Pero vio de todas maneras, porque era una experiencia nueva para mí, y tocar una calca, que te dejen pasar, o sea, no sé de dónde entras. No tenía, yo soy provinciana, ¿no? Todavía no tenía, digamos, esa calle. Sí, pero eso ya casi a medio año de trabajar, tocando las cuerdas, me echaron agua. ¿Qué pasó? El cine se le pegó, yo no sabía que ese cine se pegaba cuando tocaba, o sea, y se le pegó y la señora contesta y contesta, yo no le decía nada, y seguía sonando su timbre, hasta que la señora molesta, ¿no? ¡Cuá, me echaba agua! Era así, o sea, esta época, entonces, feliz de la vida, que ella no sabe el favor que envía eso. Una de las cosas que ella me dice, ¿sabes qué lema? Me dice, me da pena que mi sobrina venía en la misma cuadra, cuando me vio se puso, se avergonzó de mí. Entonces, yo me acuerdo que le decía, pero ¿sabes qué? Un día, un día, nadie se va a dar a gozar de ti ni de mí. Andábamos, es que no teníamos que priorizar nuestra ropa, nosotros teníamos que tener nuestro trabajo. Eso para nosotros, hermano, entre llegar a la casa del cliente, en un taxi, en un micro, nosotros preferíamos irnos en micro, y a una cuadra de la casa del cliente tomábamos un taxi, nos aturíamos bien los pies, nos acomodamos, y que vean que hemos usado de un taxi, de una esta, y con las cosas, por fina linda. Pero la señora sabe que todo lo ha sido llevado en micro, ¿me entiendes? O sea, ese tipo de sacrificios había. Antes la gente cerraba la una de la tarde, los sábados. Era lo que abrían tarde, a las diez de la mañana, de lunes a sábado, y se iban temprano. Amigo, o sea, el día de hoy va a empezar ocho de la mañana, ¿verdad? Abrir, la primera de abril, y la última de cerrar. O sea, ¿qué pasa? Que veían que la gente me esperaba mi primera tienda en cola. En cambio, el de nosotros era chiquitito, pero bien, bien, con todos los detalles, con todas las innovaciones. O sea, no era una tienda común, era una tienda diferente. Cuando me preguntan, dice, pozo, como dice, ay, eres el gerente ahora, no está descansando. El gerente ahora, no está acoling. El gerente ahora, es un gerente ahora. ¡Gracias!